Debate sin debate para mí por el Balón de Oro. Así van los nominados según Scorb 90. Es que sí, 4 del Madrid. Es que es un abuso. Entiendo que haya que meter a Rodri o al que toque, como sea. Y no estoy desmeritando a Rodri, me parece que Rodri es de los mejores jugadores en su posición, completísimo. Pero Balón de Oro... Vinny ha ganado Liga y Champions, los dos torneos más importantes a nivel de clubes. 23 goles y 9 asistencias, siendo el mejor jugador del Madrid en la segunda vuelta y siendo figura en la final de la Champions, como ya está haciendo de costumbre. Rodri ha tenido buena temporada ganando la Premier con 12 goles y 13 asistencias. La verdad que jugadorazo. Pero muchachos, ni la Copa América ni la Euro son más que la Champions. El único torneo que puede estar a la par de la Champions o incluso puede llegar a superarlo un poquito es el Mundial. Por eso lo gana Messi como lo gana Messi en su momento. Veo mucho diciendo que no hay criterio del madridista porque Modric lo ganó en su momento. Muchachos, cuando Modric lo ganó, ganó la Champions esa temporada y llevó a Croacia a la final del Mundial. Para mí, sinceramente, la Eurocopa y la Copa América son torneos de verano. Que nos gusta, sí, para ver fútbol, que nos entretiene. No estoy diciendo ni estoy desmeritando a las selecciones, pero muchachos, el torneo de selecciones es el Mundial. Aunque falten algunos meses para determinar quién será el Balón de Oro, para menos de color Vinny ha sido el mejor jugador de la temporada, siendo determinante con el Madrid, marcando goles importantes. Pero hay un miedo y un odio tan terrible a que Vinicius pueda levantar el Balón de Oro que yo no lo veía desde la época de Cristiano. Ese jugador que no le hacía un gol a nadie, que era objeto de meme de todos, es el mejor jugador del mundo.